Bien, bien, hoy día dentro del tema de enriquecimiento ambiental vamos a utilizar algunos de estos elementos como son conos y un pequeño taburete o piso, como le llaman acá en Chile. Esto con el afán de poner en ellos lo que va a almorzar hoy día Argos. Aquí hemos puesto dentro de una pequeña rejilla un trozo de esos almuerzos, vamos a poner incluso un cono de arriba. Ah, hoy día salió. Bueno, y este otro cono lo vamos a ubicar por acá. Estos son lavables, así que no debiera haber problema. Después, vamos a ponerlo aquí dentro. Un poco inestable. Eso es. Bueno, no vamos a poder utilizar este taburete pero lo haremos en otra ocasión. Bien, aquí está Argos Fus. Muy bien, muy bien. Busca. Muy bien, busca. Vamos a ver cómo resuelve eso. Muy bien, bonito. Busca. Muy bien, busca. Ya encontró. Ahora tiene que discernir cómo sacarlo de ahí. Muy bien. Flojo. Vamos a ver cómo sacarlo. vamos a ayudarlo un poco porque esta enredada y no lo puede mover ahí si esta enredada no lo podía mover esta buscando pero esta haciendo la del flojo esto lo vamos a poner de otra forma esperate, esperate, esperate esperate, 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 esperate a ver si eres tan cabo vamos a dejar ahí para que sal, atrás, atrás, argos atrás, atrás no, atrás sit muy bien vamos a poner esto donde lo tenga que sacar por ahí a ver como discurre sacarlo de ahí muy bien muy bien eso es muy bien perro eso es eso lo deberíamos haber hecho desde el principio pero bueno bien ya termino con el primer trozo ahora va por el segundo que está en ese cono vamos a ver como se maneja aquí muy bien muy bien muy bien ok ya lo sacó ya lo sacó ahora bon appetit no lo molestan más bien ya ha pasado unos pocos minutos algo está ya terminó está revisando nuevamente el cono está revisando nuevamente el cono por si se hace algo bien primitiva su forma de hacerlo pero bueno muy bien ajá muy bien eso es sigue revisando por si hay otra alguna otra cosa bien bonito interesado muy bien bien bravo ese ha sido nuestro almuerzo de hoy ese ha sido nuestro almuerzo de hoy ok ok